El sexo virtual es una manera deliciosa de disfrutar la sexualidad. Bienvenidos a Sin Rodeos con Flavia, nuestro espacio íntimo para hablar de todos los temas de sexualidad. Estuve a punto de enloquecer en la oficina hasta que descubrí que cinco minutos de sexo virtual hablando o chateando con mi pareja por internet eran suficientes para olvidar mi estrés. ¡Ajá! Buena, pero peligrosísima descubierta. Ahora voy más seguido al baño y no porque sufro de incontinencia. Es que el sexo en el trabajo es muy excitante y la única manera de soportar tanta presión. ¿Estaré siendo responsable? ¿Qué es que el remedio fue tan efectivo que se lo conté a una de mis compañeras? El problema es que ahora toda se la pasa en el baño y mi jefe ya empieza a sospechar. Me siento culpable. ¿Qué debo hacer? Mis, la realidad del sexo virtual es que es algo muy delicioso y cada vez más común. Sin embargo, hay que tener cuidado en ambientes reservados, en ambientes donde uno no corre riesgo de ser pillado y en tu caso perder el trabajo. Imagínate si tú pierdes el trabajo, no habrá sexo virtual que te resuelva esa presión. Pero lo que te recomiendo es que tengas atención porque esos cinco minutos que te servirán en un momento puede que te esté tornando algo adictivo. Adictivo no al sexo, sino que a la adrenalina que eso provoca, ese miedo de ser pillada, ese miedo de estar cometiendo un acto transgresor. Más bien, resérvate esos cinco minutos que te hacen tanto bien para la comodidad de tu casa, para un ambiente reservado y que no te ponga en riesgo. Y ojo, porque la idea es sentir placer y no tornarte adicta a esa adrenalina que ese sexo prohibido te está provocando. Cuidado. ¿Cómo tener sexo 2.0 en la oficina? Confirma que tu pareja está de acuerdo. Asegúrate de mantener una voz suave y delicada. No tardes más de cinco minutos en la llamada o chat. ¿Ten claro el riesgo que estás corriendo? Por nada del mundo comparta tu secreto con tus compañeras. Si eso te gustó, compártelo y dale me gusta. Gracias.